Toda ayuda viene muy bien porque las instituciones educativas están necesitando de obra o de material, así que estamos en plena obra de arreglos, de pisos y de todo lo que tiene que ver con otro tanque de agua y con más agua para brindar todo lo que se necesita en un posible retorno a la presencialidad. ¿Ya lo tienen destinado, por lo que me contaste? Sí, sí, siempre uno ya tiene el proyecto armado y se va gestionando, o bueno, gracias a los aportes tanto de la municipalidad como del senador, uno logra poner en movimiento esos proyectos. Bueno, ¿cómo empezaron este año, después del que pasó tan particular? Y bueno, seguimos trabajando en una posible vuelta, manejando todas las distintas opciones que tenemos en el caso de la presencialidad y continuando con el trabajo a distancia y mejorando los programas, los software para, bueno, en un caso de seguir con el tema de la virtualidad, poder brindar lo mejor posible en todas las áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!